Súper activo, siempre en el aire, nunca en el piso, tú sabes. Ya, tú sabes, sin miedo al éxito. ¿Y es la primera vez que tienes la oportunidad de participar en este evento? No, no, no. Hemos sido partícipes en años anteriores. En el 2016, 2017 tuvimos una gran presentación que marcó. Y fue bien influyente para el desarrollo de mi carrera. Y siempre hemos estado a la disposición en colaboración siempre para este tipo de eventos que promueve la juventud, los universitarios, la unión. Y pues activo. De Carolina para el Mundo, hablaste del 2016. Obviamente, la música ha cambiado muchísimo de aquí, desde entonces para lo que es ahora. En términos de lo que es tu espectáculo, ¿qué podemos esperar el público que se desita? Allí en la calle Martínez Nadal, en Mayagüez. Sí, mira, venimos con un show totalmente nuevo. Hace como en las últimas justas que fueron en Ponce, estuvimos presentándonos también. Este, y básicamente siempre...